¿Qué es la Universidad de Afid? La Universidad de Afid, en sus distintos relacionamientos con entidades públicas y privadas, consideró importante la discusión y aprobación de un reglamento de contratación. En dicho reglamento se establecen los principios, objetivos y sujetos, lo mismo que los procedimientos orientados a lograr una contratación objetiva y transparente por parte de la Universidad. Dado que ese reglamento involucra una serie de agentes institucionales, una serie de personas, de directivos de la Universidad, pues resulta conveniente e importante que esos directivos conozcan dicho reglamento, que atiendan sus distintos elementos y por ende nos parece de suma importancia este curso, al cual les damos una muy cordial bienvenida. De todas maneras, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan acerca de dicho reglamento, con mucho gusto desde la Secretaría General y desde Convenios y Contratos se procederá a colaborarles. Muchas gracias y bienvenidos.